Vamos con este videito sobre los comederos automáticos. Un comedero, una buena opción, o la mejor opción, les diría, para cuando se van de vacaciones. Mejor que dejar a alguien. Si dejan a alguien que no conoce los peces, dejan un pastillero o no lo dejan nada. Porque normalmente las personas le tiran comida, cada vez que los peces se arriman, ellos le tiran comida y terminan haciendo macana, después se acumula, y bueno, vienen y nunca falta el que cae acá al acuario a tratar de conseguir un doble para el pez de la persona que se lo dejó encargado. Así que, tengan cuidado con eso. Y siempre que puedan, opten por los comederos automáticos. Y si se van solo un fin de semana, déjenlo sin alimentarse, no pasa nada. Pero bueno, vamos a ir ahora al videito del comedero automático de la marca Sobo. Este comedero, como la mayoría de los comederos, la mayoría les van a venir así, en la troquita para engancharlo al vidrio. Acá se pone el vidrio de la pecera y listo, o sea, va a quedar calzado ahí en el vidrio, ¿no? Bien, este comedero tiene la posibilidad de dos tamborcitos, uno de 60 gramos y otro de 100 gramos de comida. Esto es relativo, depende también del tipo de alimento, pero bueno, tienen dos tambores de comida. Se les puede regular la intensidad. Así es como saca los tamborcitos. Ellos se desarman. Ahí ponen la comida. Lo encastras. Y después se lo calzan a nadie en el piquito. Siempre va a quedar hacia arriba. Y cuando el alimentador empiece a trabajar, va a dar una vuelta y va a caer la comida. Las pilas. Detalle nada menor. En esta marca, la verdad, es positivo y negativo. Si ustedes miran para adentro, van a ver el resorte y uno va a tender a poner las dos pilas de la misma manera. Cuando ve el resorte, lo que hace es naturalmente esto. No. Acá es una siga para arriba y la otra va hacia abajo. Otra cosa. Cuando uno pone las pilas, ya esto empieza a funcionar. Está ahí, ya cuando lo pone, empieza a girar. No sé si notan el giro. El comedero este empieza a marcar la hora de alimentación a partir de que uno pone la pila. Ah, ustedes quieren que alimente todos los días a las 8 de la noche, le ponen las pilas a las 8 de la noche. Después tiene otra opción el comedero que es el modo manual. Si tocan el botón, va a girar. Tiene una opción de modo manual y cuando uno toca el botón, gira el comedero. Y después pueden poner la opción de que se alimente cada 24 horas, o sea, una vez al día, cada 12 horas o cada 8 horas. Dos veces al día, tres veces al día. Bien simple. Otra opción que tienen en este comedero es poder armarlo y ponerlo, si no lo quieren poner contra el vidrio, lo pueden apoyar encima de la pecera. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de una pecera con tapa, donde esto se pone arriba, en caso de que no quieran dejarlo ancho. En el caso de las peceras con tapa, muchas tienen un espacio donde poner el comedero. Entonces, este modo de instalarlo es para estos acuarios. Porque los acuarios con tapa suele pasar que acumulan mucha humedad. Entonces, si uno deja con el comedero y tapado, se les va a llenar de humedad el alimento, se les va a pegar y no va a estar funcionando. Entonces, ahí sí lo ponemos encima. Los comederos de este tipo de acuarios con tapa, igual el ancho da para apretarlo. Así que no se preocupen, lo podrían dejar así y abierto por la humedad. Pero si no, lo que les decía. Tienen ahí la opción, le ponérselo arriba así. Por acá, esto sería lo que es el comedero automático. Un tip. Si ven que les tiran mucha comida y el regulador no le dan con la tecla, le ponen por una cinta de sida que lo traga a la mitad. Una cinta de sida o un cartón. O algo que tape a la mitad, entonces achican aún más el comedero automático. Esa es una solución rápida y fácil y dar resultado. La duración que podría ser una consulta frecuente, la verdad no la tenemos aún porque todos los que lo han llevado son para el fin de semana y nadie lo ha dejado permanentemente con las pilas. Pero también va a ser un poco en función del tipo de pila que usen. Si hay calinas, si hay marca X, marca random. Si hay esta pila que estamos probando luego segura, no le va a durar ni para un fin de semana de corrido. Pero bueno, cualquier cosa, estamos en las torres, gente. ¡Gracias!